que la gente de gimnasia, la familia disfrute un poco y viva un momento distendido. Esto es lo que sucedió, recordando que se presentaron algunos equipos tanto en categoría juveniles como también en categoría mayores. Los juveniles arrancaron más temprano por el mediodía, los M15, M16 y también M17 y a las 14.30 ya se presentaron los mayores. Hay que decir que el encuentro final entre los equipos de categoría mayores tuvieron a los conjuntos de No Hay Gacelas y Berracos Team, que llegaron al último encuentro y que terminó con un resultado a favor para el equipo de Berracos Team, que ganó 26 a 17. El resultado final entonces para este encuentro que se disputó. Hay que decir que los fondos recaudados serán destinados a la adquisición de elementos y materiales deportivos para los entrenamientos de todas las divisiones de la próxima temporada rugbystica. También hacer un poco de historia acerca de lo que es este 7 de rugby Pajarito González, contar que comenzó a gestarse allá por enero de 1998, cuando un grupo de amigos, con la excusa de juntarse, empezaron a pensar en jugar un 7 en el club y a la noche hacer una fiesta. Entre los organizadores se encontraba Pajarito González. En diciembre de ese año lamentablemente fallece este jugador mencionado, por lo que al año entrante y en homenaje a quien fuera jugador y sobre todo a una persona muy querida en el club gimnasia y tiro, se realizó el 7 con su nombre, organizado por sus amigos. Este año fue otra vez una fiesta con mucha gente, con muchos amigos que aprovecharon para ver y disfrutar también de música porque hubo un show y aprovechar un sábado diferente. Estuvimos ahí y estas son las imágenes entonces de una nueva edición del 7 Pajarito González que se llevó a cabo en gimnasia.